Suerte la que hoy tenemos en la lotería de la vida. Suerte de recibir cada día la sonrisa amplia de un alma agradecida. Buenos días a toda la población. Buenos días, don Javier. Gracias a Dios por la vida, por la salud y por este trabajo. Estamos comentando que para el próximo sorteo tenemos uno de 8 millones, ¿verdad? Que va para el próximo martes, 2 de mayo, y que por cada pedacito que vale 30 córdobos, usted tiene la posibilidad de llevarse 400.000 córdobas y por 600 córdobas volverse millonario en la noche, en la mañana, llevándose esas hermosas 8 millones de bendiciones, pero también otro tipo de premio, el tercero, cuarto, quinto, sexto. Hay uno de 800.000, de 160.000, de 120.000, de 100.000, de 40.000, de 20.000, de 15.000, de 5.000, de 3.000 y todas las aproximaciones que van hasta la cuarta cifra del premio mayor. También decirle que tenemos en este momento una instantánea o una raspa que está muy mejorada en los premios. Se llama par ganador y que en los premios mayores son 100 premios de 36.000 córdobas. Después ya siguen los de 15.000, los de 12.000, una gran cantidad de premios que están por rasparse todavía, que no han caído, y yo los animo a que raspen por 20 córdobas y que usted se pueda llevar esos 36.000 córdobas como premio mayor, pero también puede llevarse de 20.000, de 15.000, como dije anteriormente. Así es pues que todos a comprar lotería con alegría nacional. Y de una vez hacerle el comentario a la población que ya todos los concesionarios andan el sorteo de las madres en las calles. Ya lo tienen, ya ellos lo tienen, puede usted comprárselo o adquirirlo por medio del concesionario. Va por 25 millones de córdobas para el 31 de mayo. Vale 90 córdobas el pedacito y por 90 córdobas puede llevarse 1.250.000 córdobas. Suerte la que hoy tenemos en la lotería de la vida.